¡Suscríbete! 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 ¡Me estoy cayendo! ¡Súper, súper, súper! ¡Bien! ¡A ver, ven el filmete Gonzalo! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Está violista! ¡O sea! ¡No entiendo! ¡A ver! ¡Esperen! ¡Suscríbete! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué querías hacer? ¿Pero qué querías hacer? ¿Con el agua? No, es que no es agua. No, es que iba a tirar. ¡Ay, qué asco! ¡Bueno, no! ¿Y ahora? Bien, ayer tuve un cumpleaños y nada más puedo mostrar esto porque otras cosas no son desaguerdes. O sea, miren. Son estas cositas, ¿vieron? Para acostarse. Y me pintaron las uñas, pero yo las saqué. Era, era de... Era, ¿viste? Estas uñas estaban re buenas, sí. En la luz, ¿vieron violeta? Eh... En la luz, ¿vieron? Ya se veía y se iluminaba. O sea... Digo, what? ¡Ah, miren! Otra vez, ¿eh? Pongo un poco, no sé, violeta. Es que esto, ¿vieron? Para poner el agua y hacer algo bueno. Yo lo tengo. Bueno, sigamos. Y estas cositas que voy a apagar la luz. Espérenme. Espérenme. A ver. A ver. Esperen que apago esta. Vaya. Miren. 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 Ahí ven que está un poco iluminando. ¿Ven? Ven esto. Ven con mi lente. Ven esto. Ven con mi lente. Miren. Miren. Y esto encima hay... Este. No, eso es lo mismo. No. 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 Son estas cosas... No se ve tanto... Porque, bueno... Porque, bueno... Lo puedo buscar. Cuando está prendido. Está prendido. Ay, no, bueno, ya le quedé la poca carga, bueno, mira, en estas cosas, sí, sí, vamos, bueno, bueno, un día le mostraré cada mañana, no sé cuándo, los caramelos, pues, un día le voy a mostrar mis caramelos, que mi mamá me lo guarda porque me veía mi cacho que estaba comiendo caramelos, y sé dónde los comió, yo me hice la tinta que yo no veo, y, entonces, voy a poner, y, no me hizo, y nos damos, a mí, sí, 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 sí. Bueno, me gustó, espero que les haya gustado otra vez, suscríbanse a mi canal y denle mucho like, 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 y compartan con sus amigos y suscríbanse, y si quieren a lo que quieran, bueno, chau, lo jamás mucho, muah,